Pamela y Leonardo son estudiantes que como parte de su paso por la UCR también se arrollan las mangas para apoyar a las comunidades. Si es algo comunal, sería muy orientado a lo que es economía del desarrollo, entonces digamos temas como microcréditos, temas como apoyo productivo, temas de esa índole. Para ellos, los trabajos comunales universitarios deberían tener más relación con sus carreras. Sería importante como un trabajo comunal que genere como una experiencia con una empresa ya directamente y de forma que a uno le ayude después para buscar trabajo, ya tener como una experiencia. Entre los objetivos de los TCU destacan la identificación de problemas y la búsqueda de soluciones, herramientas básicas para todo profesional. Dentro de los principales ajustes es discutir y profundizar las discusiones de la necesidad de salir de aquí del campus universitario e irnos para las comunidades, comunidades con ciertas características, verdad, con características de exclusión social, de dificultades económicas, sociales. Hay novedosos proyectos en áreas como ingeniería o de psicología. Apertura de proyectos en áreas como la escuela de psicología, que acaba de abrir un proyecto muy interesante que trabaja con masculinidades. También hay proyectos nuevos en el área de las ingenierías con un proyecto muy interesante que trabaja el tema de la robótica en el área de ciencias de la computación. Se trabaja en calzar el objetivo social de los trabajos comunales con las expectativas estudiantiles. Porque son aprendizajes que uno no obtiene de las aulas universitarias, sino que definitivamente los va a obtener de la cotidianidad en las comunidades. Para matricular el trabajo comunal universitario, hay que tener aprobado un seminario de realidad nacional y la mitad de los créditos de la carrera. Además, debe estar al día con sus pagos. La matrícula es del 21 de agosto al 23 de agosto.